La campaña de vacunación antiripal comenzó en el partido de Maipú durante abril. En primera instancia se vacunó al personal de salud para continuar de este modo con los grupos de riesgo y los que pertenecen al calendario obligatorio. En el hospital la vacunación se realiza de lunes a viernes de 7 a 13 horas y no se requiere de preparación alguna para la aplicación. Comenzamos los últimos días de abril. Primero vacunamos al personal de salud como todos los años y después con los grupos de riesgo y los que pertenecen al calendario obligatorio que son los niños de 6 meses a 2 años, embarazadas puérperas hasta 10 días después del nacimiento y los mayores de 65 años. La importancia de esta vacunación antigripal es que estadísticamente se ha comprobado el descenso de las complicaciones por una gripe, ya sea tanto en pediátricos como en adultos y también para acortar la circulación del virus. Generalmente se extiende hasta agosto. Vacunas hay hasta fin de año, pero el tiempo ideal de vacunar es de marzo, agosto, julio, agosto. Este año por que nos mandaron tarde las vacunas, hemos comenzado más tarde, así que se irá a extender un poquito más. Las personas que quieran vacunarse y no estén dentro de los grupos de calendario obligatorio con una indicación del médico. Acá en el servicio de vacunación de 8 a 13, de lunes a viernes, y en los CAPS también se está vacunando. Y aproximadamente hemos vacunado alrededor de 850 personas, entre, ya te digo, personal de salud, pediátricos y adulto mayor. Pedirle a la gente que se acerque, tenemos un problema con la provisión de las vacunas, sobre todo en adultos, que nos están mandando de remesas de poca cantidad, pero a medida que van llegando se van aplicando. El servicio de vacunación de 8 a 13, de lunes a viernes. Y los CAPS también, de lunes a viernes, creo que ellos vacunan hasta las 15.